Entra en la zona de emisión, destroza lo todo y vence en la partida de múltiplo. Vale, opciones, a ver qué opciones hay. ¿Te tengo campaña de cooperación? No, no, ya le estoy ayudando yo. A ver si puedo invitarte. Invitarlo por el juego. Yo tengo al mío, el que sea más rox se lo voy a llevar yo. Tú puedes, el que se llama rox. ¿Rox? El guapo. ¿Cómo no? Serás mariquita, la tía de pelo verde, que sí. ¿Y la única que hay, no? ¿Cómo que es la única que hay? Abajo tienes otras dos. Monger. A lo mejor, porque me has puesto ahora conectando y ya no veo nada. Debajo tienes otras dos. Ah, porque me has puesto ahora conectando a la partida. Seleccionar dificultad. Principiante, agente, superagente, legendario. ¿Sabes en qué vamos a jugar, no? ¿Qué? En la terraria, ¿no? Hombre, la... No tendrías ni que preguntarlo. ¿Te estás conectando o qué? Pues máxima dificultad. Vas a morir, queda a gusto. Espera que está conectando con una partida de partida. Te estoy invitando. ¿Me mandas? Sí, me aparece aquí para invitarte. Hombre, yo con que se parezca al segundo, estaría ya contento. O al primero. Hombre, yo... Yo, por lo que he visto por ahí, de las grabaciones, yo hubiera esperado los gráficos a todo. Tiene gráficos tipo Gardun, imagino, como el 2. Hombre, a mí me gustaron los gráficos que tenía. A ver si de narrador está Bruce Willis también en esta. El tío que dobla a Bruce Willis. Sí, pero comentaron que no lo tradujeron, ¿no? No sé si al final lo tradujeron o no. No, pues en los siglos estaba. Creo que salía... Creo que hablaban inglés y lo articulaban, creo. Bueno, puede ser, porque me fijo, los subtítulos estaban activados. Tú solo ves puntos en el antiguo, es una persona muy negativa. Y noGUAR. No sé si hay que ver, pero él me gustó. ¡Eh, eh, eh? Me gustó, como él. Él me gustó dos科目前 así, pero... ¿Este tiene un brazo muy elevado? Este es el mismo lugar que me llevó a recuperar. No lugar es realmente seguro que me llevó a recuperar. Así que te voy a dar esto, y te daré un saludo a la militares de la civilización. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿y ahora qué? Aquí, está marcándolo. Pida la pistola, anda, que creo que tú no la has pillado. ¿Qué? ¿Qué has dicho? LB. ¿Qué? ¿Qué? Sí. LB. 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 Pero esa tío, esa puta mierda. Aparece mi icono en el mapa, ¿se te está tirando el vídeo o qué? Bueno, en el 1 no tengo que jugar tan points que tuvieras mucho, me hubiese escogido mucho Y en esta dificultad, desa una mierda. Hombre, por fin mierda, no te da vergüenza. Espera, tengo un regalo para ti. Lo que no sé es cómo se cambia de objetivo. Esa es la habilidad de agilidad. Ocultor de desbloqueado y eso es lo fácil. Esa es la habilidad de agilidad de agilidad de agilidad de agilidad. Esa es la habilidad de agilidad de agilidad de agilidad de agilidad de agilidad. Esa es la habilidad de agilidad de agilidad de agilidad de agilidad. Esa es la habilidad de agilidad y es una habilidad de agilidad de agilidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes la voz de la televisión puesta, un abonazo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Tienes la voz! ¡Suscríbete y activa todos los generadores! ¡Vamos para cambiarla! El objetivo como cojones será, tío. Fue un cambio de objetivo, tío. El otro era con el... ¿Viste? Puede resucitarte, pero ¿cómo? ¿Cómo? Se supone que puede resucitarte, pero no sé cómo. No, ¿verdad? TLB, TLB. Joder, pero... Ahí estás. Tío, pues no sé cómo se cambia de objetivo en este juego. Aquí hay un mierda. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Has muerto? ¡No! Por como había chido tu personaje pensaba que había muerto. Creo que para que el arma se quede guardado hay que no ir a un punto de suministro. Creo que es donde acabamos de estar. De hecho. ¿Esta es la récorda? Si. Quiero guardarla en los fusiles, eh. Y coger munición. Y lo voy a hacer sobre el aire. Seguire las reglas y ser aburrido. Seguire para obedecer. Y hay consecuencias. Espero que haya quedado guardado. Si. Ah, está ahí de adelante. El punto de suministro está ahí de adelante. Aquí hay amigos tuyos. Seguire aquí. Aquí hay que ir. Aquí, joder, pues! ¡Anda! ¡No! ¡No, no! No, no! No, no. Ojalá! Aquí, macho, donde estoy yo. Mira, aquí puedes cambiar a la gente, al que llevas, lo puedes coger tú si quieres. ¿Te sientes bien siendo una mujer con el pelo...? ¿Qué? ¿Qué cojones? Ya, y a mí también. Yo he superado el tipo de conexión con el servidor, soy cojones. Yo creo que lo que es, yo he leído a vos, que está dando la red de protección con un contactivo, y no lo voy a ayudar. Si lo miras, si lo voy a ayudar a la cara de la persona, y a la cara de un poco de un poquito. Dale, anda, te ha llegado la invitación, sí, ¿no? Bueno, al menos parecía guardar los progresos, esperemos. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué exagerado? Lo que pasa es que tienen unos gráficos que son rollo cómic. A mi no me salga Tu si eres una puta mierda A mi no esta gustando Es como el Gradon 2 He dicho que es como No que es igual Tu si eres el viejo 1 No te flipas tu ni nada La verdad es que me esta gustando Tu si eres mierda De hecho la gracia de Stan que esta en cooperativo Eso tampoco te gusta Que se pueda jugar en cooperativo Pues ya esta Pues aunque sea por eso Pues aunque sea por eso Que se pueda jugar en cooperativo Mirando lo que es la vida es que acabes lo que da Ojo de halcón Mantener presión a un enemigo secundario Cambiar su objetivo Ah vale ahora ya desbloqueado lo de cambiar a otro enemigo creo Creo que la habilidad es eso Que queria cambiar Ah vale he cambiado Ahora puedo apuntarles a la cabeza y los brazos de igual Que son el uno o el otro se parece Cuando tienes que desbloquearlo primero Pues a ver Lo de disparo disparando Lo de fuerza con colas de fuerza Es como el 2 Lo de la agilidad Cogiendo órdenes de agilidad Yo he jugado a 500 mil jugos Mira te van a darle esa recomendación Y lo me gusta No, 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 no. Te doy nada, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué es eso de vienda? No sé qué voy a unir Ahora se subí a un lado No sé qué voy a unir 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 ¿Qué? No sé dónde estás Yo estoy cumpliendo con mi deber de agente No sé qué voy a unir No sé qué voy a unir Estad aquí al lado ¿Dónde queréis más mariconas? Me alejo dos metros y ya estaría ligueando No sé qué voy a unir 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 Sí Sí No sé qué voy a unir 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 ¿ MTD está recibiendo unir No sé qué voy a unir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ir ahora mismo. ¿Vuelves a salir o qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 El hijoputa ese El que tenemos que mandar El hijoputa ese El hijoputa está arriba, arriba a la derecha El hijoputa está 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 arriba a la derecha ¿Qué tal es tu al lado? Con la I, con la I, si quieres una tercera arma, con la I. Con la I, con la I, con la I, con la I. Con la I, con la I, con la I, con la I. Con la I, con la I, con la I. Con la I, con la I, con la I. Se está tirando la granada. 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 Mira, mira que pedazo de vídeos Esto es un móvil a mí Un mato Un mato Un mato Se nota que no tiene ni puta idea Este es el mejor jugador que has jugado en tu puta vida Este es el mejor jugador sin al que has jugado tu puta vida Hahahaha A pilar de la vida Seren en Corvalos Ha! 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 ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no.